La mañana de este viernes llegó al puerto de San Juan del Sur el crucero Coral Princes procedente de Puerto Huatulco, México. Este fue recibido por el Instituto Nicaragüense de Turismo con expresiones culturales, las cuales sus pasajeros se lañan de única. Una belleza la llegada aquí, el baile también. Es el único lugar donde nos han recibido con música. Muy lindo, muy lindo. Agradable. Primera vez que estoy aquí en Nicaragua y me encanta lo que veo hasta ahorita. Sí. ¿Has conocido los bailes? Oh, hermoso. ¿Diferente? No lo había visto nunca. ¿Qué es lo que está con nosotros? Vamos a ir a Granada y al lago. Este buque trae a bordo a más de 2.000 pasajeros, los cuales estarán visitando los diferentes atractivos turísticos de los departamentos de Masaya, Granada y Rivas, lo que crea dinamismo en la economía local. Muy contentos recibiendo otro crucero más en el puerto turístico de San Juan del Sur en esta temporada 2019-2020. Este es el sexto crucero que recibimos, una de las navieras más grandes, el Coral Prince. Este trae una capacidad de 2.742 pasajeros, de los cuales 1.858 son turistas y 884 son tripulantes. Estos cruceristas se desplazan a conocer las bellezas de nuestro país a través de las turoperadoras que ofertan y promueven los diferentes destinos de Nicaragua. Este barco viene de Huatulco, México y se dirige hacia el puerto Caldera, Costa Rica. Con la llegada de estos barcos, los artesanos de diferentes departamentos llegan al complejo turístico a ofertar sus productos a los cruceristas para que estos lleven un recuerdo de Nicaragua. Sicto Carmona, Multinoticias.